Siguiente. Che, hoy es el día de los camiones, ¿no? Es una locura. Págame 200, por favor. Pásame 200. Págame 200. Dale. ¡Sí! No, vida 78. Y si tenía cara como que se le había ido la vida por el inodoro. Visitante. Señor visitante, deme el papel. Visitante. Vamos a ver cómo se llama. Baje, baje. Está medio alto, me duele el cuello. Bueno. Se llama saquería. Se llama visitante, está bien. Primero, ¿esto es válido? ¡Ay, me cago en todo! Chicos, si ustedes no me ayudan. Yo no los puedo ayudar acá. Yo puedo obviar un detalle. Le pifiaste el nombre. Le pifiaste dos veces. ¡Dos veces! Bueno, capaz que, ojo, el nombre está bien en todos lados menos acá. ¿No? ¿No? Ok, ok. Bien. Esto es válido. Bien. El nombre es lo único que no le gustó acá. Esto es válido. Esto es válido. ¿Por qué seguís variando pitrafa y ya sabés que tenés que, tipo, mandarlo a la mierda? Porque mientras más cosas yo compruebo, mejor me pagan. Es básicamente eso. A ver, la carispel. ¡Estás igual! ¡Estás igual! Bien. Fecha de asiento, perfecto, foto, bla, 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 bla. Peso del vehículo. Primero tenemos que descargarlo. ¡Ah, la mierda que ibas a refaccionar una casa! Tanto detergente a mí, ¿en serio? Es igual. Es tal cual. Coste diario. Uy, me pegué un susto. Dije, me acaban de asaltar. Y sí, me asaltó. ¿Quién? El mes. Vamos a terminar con el camión. Esto es un WJM 8574HV. WJM 8574HV. Esto es correcto. WJM 8574HV. Está perfecto. Está perfecto. Hemos esto. Que le entre el chiflete ahí y se le enfriera el camión. Es un Grasduk. Grasduk. Bueno, miren esto. Yo vengo acá, nombre, apellido. Puedo ir para atrás. Y no puedo volver más para atrás. A ver si hayas ventanillas rotas y ahí vuelvo para atrás. No. No me acuerdo cómo hacíamos. Cambio, si voy desde acá, llego. A ver. ¿Por qué no lo hacen con Martovska? Un juego con la mitad de los gráficos o mucho más que te pone pestañas. Es más fácil. Bien. Un Grasduk. Nosotros cagamos de risa, pero el Grasduk es el mejor vehículo que puedo tener. Así que empecemos a verlo con lindos ojos. Me parece que está... No es que está todo bien. Ya hasta el nombre la cagó. Pero me parece que ya no hay nada que tenga que controlar yo extra. Máximo. Sí, levantate todo esto. Todos los chiches estos. Pon eso en el auto de nuevo. O sea, Máximo se acaba de hombrear dos hornos y una heladera. Me caga trompada. Cuatro detergentes. Sí. Un refrigerador. Sí. Nueve fertilizantes. Sí. Un inodoro. Sí. Dos lavarropas. Sí. No. Son cuatro. Son cuatro. Me cagaste todo. Son cuatro. Lista de carga. Eh... Prepará. Comprar hoja de ruta con la carga del vehículo. Listo. La cagaste ahí. Creo que... Creo que era un lavarropas y un secarropas. Acá los tiró como lavarropas. Lo anotó solo. Pero puede que tengas razón, ¿eh? Puede que tengas razón, ¿eh? Eh... Listo. La cagó, la cagó. Bien. Eh... Vamos para arriba. Bueno, yo dije que no tenía ningún problema, ¿no? Defectos, espejos... No, está todo bien. Eh... Bueno, ¿sabes qué? Mirá. Yo te voy a mostrar algo muy lindo. Me lo dieron cuando entra acá. A mí me encanta. Muchas dudas. Pero si hay algo que no dudo es que vos no podés entrar. Esto aún no ha terminado. Contame más. Que me reinteresa. Contame. Contame. Dale. ¿Es blindado el camión? Ah, no. Uy, qué cagada. Mirá vos. Toma, tira. La gente viene. La boquea. Me amenaza. Acá yo soy la autoridad. ¿Sabés qué? Mirá. Se te va a caer todas las cosas. Bueno, algo me faltó. Pero facturé 160. Creo que eso es todo por hoy. Ajá. Para, yo podría ir a... No voy a decir vender ilegalmente en el mercado para leer las cosas que incauté. Pero... Me parece que hay un par de cositas acá que podría, ¿no? Bidón de alcohol. Tequila. La munición me la quedo porque la necesito. De hecho... Ahora que... Ahora lo que pienso. ¿Cuánto es la munición? 180 balas. Parece mucho para la pistola que teníamos. Esto yo hago un clic y se fueron 10. Vamos a ver qué onda. Bueno, yo ahora debería dormir. O... 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 Podría agarrar y llevar a los presos a el... Al campo de trabajo, ¿no? O al campo de asistencia social, vamos a decirle. Pero no. Mi trafa no va a hacer eso. ¿Puedes dejar de fumar cerca del baño? No. Exacto. Vamos a dormir. Porque estoy re cansadísimo. Acaristán Cigarettes. Carcís. Muy bien. Muy bien. Saludable. Se me está cayendo el techo de humedad. En serio, garpé tanto por esta casa de mierda. Va. Ya está. No tengo que darle vueltas al concepto de que me cagaron. Porque me cagaron, lo sabemos. Pasé cagar un balde de plástico o un balde de metal. Es toda la mejora que estoy viendo. Monstruo insensible. Mi querida hermana Natalia ha muerto. ¿Cómo? Para, 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 para. En mi defensa, no me acuerdo de ninguna detalla. Bien. Y por tu culpa ni siquiera pude despedirme de ella. ¿Por qué no me dejaste pasar? Porque algo tenías mal. Si yo no te dejé pasar es porque algo tenías mal. No te voy a dejar pasar si tenías algo mal. Perdón. Es mi laburo. ¿No? Capaz. Capaz. Que yo hubiese tenido dinero de más y hubiese podido pagar la multa. Te dejaba pasar, pero... Un laburo bien hecho. El sufrimiento humano no significa nada para ustedes. Pagarás por ello. Sabes que yo entiendo el mensaje, pero... Lo primero que pensaría es si está la bala acá. Digo, ¿cómo me vas a matar si me diste la bala? Sí. Y por cosas como esas me van a terminar asesinando. Bien. ¿Cambió alguna regla? No. Excelente. Bueno. Siguiente. Adelante, caballero. Es un super Europa. Oh. Madre rusa soviética. Pero qué buen auto, señor. Adelante. Ah, bien. A ver. Oh, es EFSAI, you see. EFSAI. Bájate un poquito. ¿Por qué estás cocinando mi anfetamia acá la china? O sea, el bigote es re contra re falso. Yo tengo cara de boludo, pero no soy boludo. Me querés cagar. Me querés cagar. Te voy a descargar las cositas atrás, pero no haya problema. Porque ahora es la parte de delante de Petrafa. No lo sé. Hay otro vehículo que en la parte de delante es un baúl. Acá está. Oh. ¿Y qué vas a hacer? Es Walter White. Es que tal cual. Yo lo vi y dije, dale. Dale. En serio. Soy boludo, pero no tanto. En serio. Entendí la referencia. No me digas más. ¿Eso es óxido o sangre? ¿Sabés qué? Déjalo ahí. No es mi departamento. Él compra tequila. Uf. Qué justo que compra tequila. Sí. Sí. ¿Te puedo vender cocaína? No. No, no, no. Petrafa. No. No. Estamos en el camino de la rectitud. Camino de la rectitud. Bien. ¿Qué te puedo decir? Vamos a controlar las cosas. Tenés tres detergentes, tres equipajes. Sí, es cierto. Máximo. Dejá de contemplar el horizonte. Agurá. Atpaturo. Es un robot máximo. Así es. Si va a haber un levantamiento de las máquinas para dominar a la humanidad y exterminarnos, Máximo va a ser el líder. Creo. Tampoco lo sé si el líder va a ser un soldado. Caballero, voy a empezar a hacer una revisión integral del exterior de su vehículo. Quiero decirle que lo felicito. No hay nada ilegal dentro. En las gomas, en los neumáticos, en las luces, en la guantera, en ningún lado. Esto está bien. Ahora, vacunación. ¡Dale, hermanos! ¡Dale! ¡Una! Es el primer control. Bueno, técnicamente hice el control de la carga. No. Pero es el primer control que te hago. Ponerle ganas. Hacer el nombre. El 6. Y vos te llamás... El 6... ¿Cómo? Ah, igual lo que falló fue la fecha. Claro. Lo que falló fue la fecha. No el nombre. Ok, listo. No, todavía no dije nada. Epsay, perdón. Mala mía, mala mía. Me sobreexalté. Me adelanté. Te prejuzgué. Igual no entras. Pero... Y sí, claro. No, tampoco soy boludo. O sea, que yo me dé cuenta de algún problema mío no significa que justifiqué la entrada de alguien que no debería estar entrando. Listo, listo. Listo, listo. Excelente. Jeff 5901BR Estás blama, ¿eh? ¿Lo sacaste de la concesionera ayer? Se nota, ¿eh? Pero lo puliste, lo dejaste hermoso. Este efecto de vidrio roto me parece increíble. Que es tipo un sticker, hace un bajo relieve. ¿Cómo existe esto? Es increíble, ¿eh? Y el óxido casi parece real. Casi parece real. Es más, te lo voy a marcar acá por las dudas. Bien, carrocería hecha bosta, sí. Para choques. Me tengo que fijar. Espejo falta uno. Luces rotas, uno. Sí, sí, sí. Está a estrenar. Agarró y lo sacó ayer. Ah, acá te pegaron un balazo, hijo de puta. Hecha bosta. ¿Qué le hiciste, hermano, a este auto? ¿Por qué le hiciste sufrir así? El paragolpes. Si tenías un emotivo pinchado, me tachaba la doble. Me encantaba, pero no, no, no. ¿Qué auto tenés, no? Acá dice que es un Zaded. Zaded vos, si ese es el auto, ¿no? Zaded. Ese es Zaded. Va de 11.50 a 15.20. Va a tener un poco más, les aviso. Un poco bastante más. Pero bueno. No vi que tenga ningún problema. La patente que estoy buscando es una 4ND. No. Es esta. Lo que sí, igual no vas a pasar, ¿eh? ¿Por qué, Piltrafa? Porque ya falló la norma de acceso con el tema de la vacunación. Cabo, ¿cómo está? ¿Todo bien? Me confundí. Bueno, mira, yo te voy a dar este papel. Y... Vos, yo ya tengo este sellito. Andate a cuatro puestos más de frontera. Cuando tengas cinco, te dan un premio. Te van a llevar a un parque de diversión que se llama Mina Cielo Abierto. Y te van... Es un juego, ¿no? Tiene mucha variedad. Es un solo juego. Pero está muy bueno. Hace bien. Te ejercita. Es al aire libre. Así que es natural. Sano. Podés ver la naturaleza. Es hermoso. Es hermoso. Así que anda. Andé juntada a la firmita. Bien. ¡Oh! ¿Por qué laburás tan bien, Piltrafa? Caballero, ¿qué tenemos acá? ¿Alcohol ilegal? Buenas. Papeles, por favor. No, no es necesario. De hecho, este puesto lo acabamos de montar recién. Estamos chorando de toda la gente. ¿Qué pasa? Pero gracias por preguntar. Ahora dame todo. Eh... Uh-huh. Uh-huh. Ok. Todo esto es válido. Ok. Dos barriles de pescado. Barriles de 4x4. A ver. ¿Son de pescado? ¿O son de algo más? No. Son de pescado. Esto está bien. Esto está bien. ¡Oh! Ja, 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 ja. Bien. Voy a seguir revisando por las dudas. Porque quien tiene una marquita tiene varias, me dijeron, ¿no? A ver, a ver. No habrá nada por acá, ¿no? Es la primera vez que me quieren contrabandear algo en una varilla. La mayoría de las veces es en una combi. ¡Oh! Lo encontré. Listo. ¿Qué es esta marquita, señor? Hoy pintó el alcohol, ¿no? ¿Se acuerdan que encima yo dije, ah, eso es alcohol. No, al final no era alcohol. Eso. Lo que está contrabandeando, sí. Eh... Luces bien. Espejos bien. Vidrios bien. Neumáticos bien. Parachoques bien. Estructura bien. Está todo bien. Excepto esto. Bueno, caballero, yo le voy a contar un secreto. Usted me va a tener que acompañar. ¿Usted estaba queriendo contrabandear alcohol ilegal a Artotska? Nos llama Artotska, no importa, ya lo entendemos. Disfrútenlo. Ok. Uno más arrestado y me voy para entregar a los recursos ahí humanos al lugar este. Che, Máximo, sácame el auto de ahí, hermano. Ya sabés que me lo llevo preso. Es un poco de proactividad, ¿me entendés, hermano? Vos te pesamos un poco el culo más seguido. La gente te ve. De repente, puk-tuk-i-tuk y promoción. No, fin de año un bono. Te fijá. Es importante, ¿viste? Tenés que lucirte un poco. Mostrate, mostrate. Caballero. ¡Ajá, la mierda! ¿Cómo estás, papeles, por favor? Ajá. Y abajo. No sé igual por qué se enojan conmigo. Tranquilo, amigo. O sea, te acabo de pedir los papeles. No te insulté, no te dije más allá todo lo que tenés de carga, ¿no? Podría, pero no. Es la primera vez que veo tanta carga. Y no es que sea un vehículo chico, entiendo. Que está bien que tenga esta cantidad de carga. O sea, entra, entra. No una bolude. Pero jamás. Jamás la había visto. Caja de manzanas. No puedo evitar, si la caja de madera ahí es negra, lo primero que pienso es que es dinamita. Tengo así una asociación terrible en la cabeza que no... Me quedó, me quedó. Bien, a ver. Vamos a ver lo que vos me decís que traes versus lo que yo sé que traes. Carga confirmada. Bien, ¿vos estás trayendo 12 bolsas de cemento? Sí. ¿4 sacos de papa? Sí. ¿3 cervezas y 3 manzanas? No. La cagaste con las manzanas. Me la cagaste con la manzana, amigo. Me la cagaste con la manzana. Venía bien, venía pisteando como un campeón. A ver, pichi. Vení. Mirá bien la cara, ¿eh? ¿Listo? Sí, está igual. Bien. ¿Tiene usted algo de que esté traficando? ¿Algo ilegal? ¿Algo comida? Vegetales, verduras, frutas. No veo nada. Ok. Bueno, caballero. No tengo mucho más que decirle que se puede tomar el palo. No, ese es lo que le quiero decir. Le dije que se suba al auto. Podría haberlo mandado a la mierda una. Pero quiero que tenga así un respaldo antes de deprimirse fuerte. Sí, adentro. Entra, pero en reversa. Vos dale. Esto no ha terminado. Yo le sé la persona más amenazada de Artotska.